Palmira TV presenta Por las páginas de Facebook Palmira TV y Palmira Vende, te esperamos Hola, 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 bienvenidos a esto que se llama Palmira TV Hoy tenemos una invitada que hace magia con el chocolate Vamos a tener acá a Stephanie Gutiérrez De huevos de chocolate Palmira o huevos Kinder Palmira Bienvenida Stephanie, gracias por aceptar la invitación Gracias por acompañarnos este día ¿Cómo estás Stephanie? ¿Qué es de tu vida? ¿Qué te has dedicado antes de hacer esto? Y luego me vas a contar cómo surgió esta idea de trabajar con esto Bueno, muy buenas tardes, un cordial saludo a todas las personas que nos ven Y primeramente agradecer a Palmira TV por esta gran oportunidad Y muchas gracias por apoyar a los emprendedores palmiranos Bueno, antes de yo dedicarme a lo que es huevos Kinder Palmira Yo pues estudié segundo año de Derecho Y todo comenzó cuando empezó lo de la pandemia Yo intenté buscar como un ingreso extra Y en eso se me ocurrió la idea de alquilar fuentes de chocolate para eventos y fuentes de queso Yo creé mi Instagram y bueno, muchas personas me preguntaban Que guau, que eso es tan delicioso, que si de pronto no le podía vender un poquito de fondue de chocolate Y ahí se me ocurrió una gran idea de vender una simulación de fuente de chocolate Pero esta vez en una bandejita, tipo bifet Traía las fresitas, las fruticas, los masmelos Y bueno, empecé a vender eso y me fue muy bien, gracias a Dios Luego empecé a investigar un poco más Para ver qué novedoso le podía agregar a esto Y bueno, me enamoré de lo que fue la gastronomía típica brasileña En el campo de la chocolatería y dulcería Y pues yo quise como extraer esa gastronomía típica Y plantear la Campa Almira No solo con el huevito de chocolate Sino también como son los copos Y la crema Brigadeiro Que es una crema a base de chocolate muy famosa allá en el Brasil Bueno Estefany, a ver, vamos por partes Estábamos estudiando Derecho Y se te ocurre empezar a alquilar fuentes de chocolate Pero, ¿por qué esa idea? ¿Cómo conociste tú que existían las fuentes? O ya las conocías Yo en mi vida he visto una fuente de chocolate No la he visto jamás en mi vida Sé que existen Incluso está esta película de Johnny Depp ¿Cómo se llama? No sé qué de chocolate Ah, la fábrica de chocolate La fábrica de chocolate Que es como una fuente gigantesca, creo yo ¿Tú la has visto? ¿La has visto la película? Sí Genial, ¿no? Genial Entonces, ¿cómo conociste que existían las fuentes? ¿Y por qué esa tendencia del chocolate y no un producto diferente? Porque una vez yo fui al home center Y vi que ahí vendían fuentes de chocolate Y empecé a investigar un poco más Y para los grandes eventos de bodas Este, y todo eso Las personas les gusta mucho alquilar las fuentes de chocolate En los Estados Unidos y en otros países También la fuente que es a base de queso cheddar Y se le colocan los acompañantes Y todo eso Y eso es súper novedoso Y algo fuera de lo común para una fiesta Y súper elegante Genial, o sea, tú viste que había una oportunidad allí En un producto ¿Todavía las venden? Yo nunca he visto que las vendan, ¿sí? Genial Entonces, pero al no saber O si sabías algo del tema de chocolate ¿Cómo hiciste para conocer de dónde Encontrar el material idóneo para las fuentes? O en el manual te lo decía O YouTube parejo con eso Pues yo aprendí empíricamente Investigando Y pues primero me tocó alquilarla Preguntarle a la muchacha ¿Cómo era todo el proceso? ¿Qué tipo de chocolate se utilizaba? ¿Cómo es el proceso de fundirlo? Y todo eso Y ahí empecé con alquilar fuente de chocolate para evento Y fuente de quesos para evento ¿Una fuente de chocolate está siempre el chocolate caliente? Para poder que sea... Sí, ese tiene... Es como hornito Un hornito tiene para graduarle la temperatura Y siempre tiene que estar conectada a energía Para mantener el chocolate a una temperatura Y ahora me surge esta duda ¿Fuente de queso? ¿Cómo así? ¿El queso también se derrite también con calor? ¿Cómo es eso? Sí, es el que... Tenemos que comprar el queso cheddar Calentarlo con un poquito de leche Y se le coloca la fuente Y queda una fuente Y hace lo mismo O sea, el queso está moviéndose ahí Tienen que quedar bastante líquido ¿Y has tenido clientes... O sea, ¿tienes más de una fuente o tienes dos fuentes? Dos fuentes ¿Tienes una de chocolate o este para queso? Sí, una de dos libras y una de una libra ¿Y te ha pasado que te alquilan ambas a tiempo? Sí, a veces me alquilan una de chocolate tradicional Que es el chocolate café Y otra de chocolate blanco Ok Cuando tú dices queso tipo cheddar ¿Cuál es ese? ¿El amarillo? Sí, el amarillo ¿Por qué? ¿Es más fácil de derretir o por el sabor? No, porque él es mucho más líquido Es con el que uno unta los pancitos Viene más... ¿Cómo se dice? Sí, más líquido Sí, exacto No es sólido Viene como una cremita Como una crema de maní Algo así Vale Y entonces, obviamente Ese tiene su toque de sal Y obviamente el otro es más dulce Sí Y... ¿Pero qué hace uno con una fuente en una fiesta? ¿Le mete algo así Y hace que le caiga algún helado o algo así? Sí, nosotros manejamos combos La fuente de chocolate se puede acompañar con frutas Fresas, uvas Hacemos también lo que es brochetas de frutas Más melos, galletas Oreo Entonces nosotros colocamos bandejitas Y colocamos ahí los acompañantes Y unos palillitos en los cuales las personas pueden degustar de la fuente O sea que, no solamente alquilarla ¿Está una persona allí pendiente de...? No, yo voy y dejo todo listico y las personas... Enseñas el proceso y ya la persona se encarga Los procesos y el cuidado de... Bueno, así fue como iniciaste A esta fecha, ¿todavía sigues alquilando? ¿Sigues haciendo ese trabajo? Sí Excelente A ver, pero realmente lo que nos trajo hoy acá es... Bueno, yo la vi en Instagram Me llamó poderosamente la atención Porque la verdad es que el catálogo que tiene en Instagram es súper extenso Tiene muchísimos, muchísimos modelos allí Así que uno puede prácticamente escoger entre muchos ¿Sabes cuántos modelos de lo que tú haces, que son los huevos, manejas? Aproximadamente 20 tipos de huevitos También manejamos personalizados La persona me dice, ay, yo lo quiero con cerecitas, con Nutella Y pues así nosotros se los preparamos Entonces, el huevo como tal... Bueno, aquí tenemos una muestra, ahorita la vamos a mostrar mejor El huevo como tal, eso que está allí a mitad, no es un huevo partido de la mitad ¿Eso es chocolate la cascara? Sí, está hecha a base de chocolate Puede ser chocolate tradicional Chocolate blanco O del color que el cliente quiera De pronto quiera una cáscara rosadita, azulita Se la podemos personalizar O también manejamos mucho el cascarón tipo oro Que fue como el que trajimos acá para el Mira TV Sí Excelente Cascarón tipo oro Mira, ahí está un poco por el frío, ¿no? Se alcanza a ver Y se cual mira Si quieres lo puedes tapar Que bonito, hay que tomarle una foto y subirlo Y tú lo entregas así, con ese adorno, con ese lazo Tan bonito Ese trabajo también es parte de... Aunque me faltó colocarle el sticker Y un sticker, bueno Sabemos que lleva un sticker Entonces, esto ¿Qué nombre recibe este que tenemos hoy acá exactamente? Pues ese es un huevito de Oreo A base de mouse de Oreo Galleta triturada y Nutella Y cerezas Bañadas en oro Y todo el huevito es bañado en oro Excelente Pero si alguien te lo va a pedir ¿Qué nombre le daría a este? Dame un qué? Un choco cereza Un choco cereza Ese es el nombre entonces de este Excelente Súper bonito Sí, fíjate que las cerezas Tiene oro Y uno no se daría cuenta que son cerezas Porque tiene... Sí, es oro comestible Es oro comestible Bueno, imagínate tú Y, a ver Bueno, ya vamos a ver en un rato el Instagram Pero acá tenemos... ¿Cómo se llamaría esta? Es en el Brasil Posee el nombre de copo de la felicidad Es la simulación de un cheesecake de limón Este... Dentro de un vasito No es la típica torta Sino en un vasito Cheesecake de limón, dices tú ¿Esto tiene limón aquí adentro? Sí, está hecho Lo blanquito Lo blanquito Sí, una de las capas Con mouse de limón Oh, excelente Y queso crema Todos los ingredientes Hay que probarlo Porque es una combinación Que se puede ver interesante Y yo le agregué la Nutella Ok, tiene Nutella arriba Cuéntame algo de este De este como tal Tú me dices que es brasilero Este modelo ¿Cómo llegaste a él? Pues, yo estaba buscando Después que yo me empecé A dedicar a las fuentes de chocolate Quise como seguir innovando Lo que era la página del Instagram Y entonces una amiga me dice Que la chocolatería brasilera Es súper hermosa Y tienen cosas súper innovadoras Y ahí fue que yo empecé a investigar Y me enamoré de la gastronomía Típica de allá En el campo de la chocolatería y dulcería Y yo quise como plantearlo acá En Palmira Traer algo innovador Algo que pronto pudiera sustituir A la típica torta personal Sí, definitivamente sí que lo sustituí Y bueno La idea de adornarlos con lazos Porque no todo el mundo lo hace Solo entregará el solito Y cómase y ya Pero esto es parte pues De darle tu toque a esto ¿No? ¿Así es en Brasil? ¿También lo hacen adornos por fuera o no? Pues ellos lo entregan normalito Con el sticker de la empresa Pero nosotros quisimos como Darle un toque más bonito De pronto Si alguien lo quiere Para un regalito Por supuesto Ahora en diciembre Bueno ya pasó el día Del amor y la amistad Que supongo que vendiste mucho Porque es uno de los días Que más la gente Hace este tipo de regalos Aunque no somos Somos prácticamente nuevos En esto Llevamos como dos meses Ah ok Pues buenísimo Pues mejor aún Que te haya traído hoy acá Porque es un impulso Aún mayor Cuando estás empezando Pero no Genial Y yo pienso que en diciembre Se te tiene que vender muchísimo esto Bueno Esperemos que todos los días Ay por aquí estoy viendo Esto no lo dijiste O no sé si lo dijiste Tiene más melos por los lados ¿No? Ah le colocamos más melo O mini más melo Y el más melo también Y la cucharita Pero Si Tratamos de hacerlo Bien personalizado Bien bonito Por aquí por los lados Tiene los más melos Casi no se ve Porque por la cámara Pero ahí los pillé También viene con la cucharita Pero creo que ahí no se la coloque No pasa nada Buenísimo Dice Palmira No, genial No provoca comérselo Hay que tomarle muchas cosas Antes de comérselo A ver Vamos a echarle un chazo A tus redes sociales Porque ahí es donde Vamos a ver Muchas de las cosas Que Vendemos Tenemos allí Pues los modelos Digamos algo así Se puede hablar de modelos Acá Bueno si quieres Yo les voy contando De todo lo que Sí Vamos a Vamos a ir mostrando Y entonces Vamos a hacer una ajuste acá Y lo vamos a Ir describiendo Que es lo que estamos viendo Ok Bueno Primero ¿Cómo te consiguen en Instagram? Huevos de chocolate palmira Huevos de chocolate palmira Ahí lo tenemos Listo Oh Tienes buenos seguidores 880 Genial Dice huevos kinder ¿Alguna idea De por qué se le llama kinder? Por el huevito Que a nivel mundial Todo el mundo lo conoce Que es un huevito sorpresa Que es un huevito infantil El cual a los niños Les encanta Porque viene Con chocolate Y una sorpresa Ya sea un juguete Entonces yo me quise basar en eso Para cuando las personas Vean mi logo Se sepan que Entiendan que Tienen una relación ¿No? Con los huevitos de chocolate Los huevos kinder Se consiguen en Colombia ¿No? Sí Es normal verlos Y son Es más o menos un concepto Pero obviamente No se puede comparar Las proporciones Son muy Muy abismales También manejamos Qué pena También manejamos Pequeñitos Mini Ok Y aquí en el Instagram ¿Lo vamos a ver? Sí Ahí Listo Bueno Huevitos de chocolate Gigantes y Mini Dice aquí A escala Mini Este que tenemos acá Es gigante Me supongo Sí Oye Este de aquí ¿Cómo que se llama esto? ¿Smarties? ¿Cómo es? M&M M&M Hablando despacito Esto ¿Y cómo le haces esto? ¿Le echas colbón O cómo se pega eso ahí? ¿Cómo haces para que eso se pegue ahí? ¿Con el chocolate más frío o algo así? Sí O con Nutella Le vamos pegando A los M&M Vale Vale En la foto Ahí hay algo atrás ¿Eso es con lo que vacías el chocolate? Parece una herramienta de trabajo tuya ¿Sí? Bien ¿Este que está acá? ¿Este más un postre, no? Ese es por dentro de un huevito a base de crema pastelera y fresas Oh, bien natural ¿Y este de acá? Ese es un huevito con un caparazón hecho en chocolate blanco, cerezas y trufas y Oreo ¿Qué es una trufa? Trufas son unas bolitas como de torta, bañadas en chocolate y chispitas de chocolate O sea, ¿aquí se alcanza a ver la trufa? ¿Sí? Sí, las bolitas de chocolate Ah, genial Ya lo vi Son como unas bolitas de chocolate ¿Estos sí son minis? ¿Estos de acá? Sí, estos de ahí son minis O sea, ¿tú vendes el individual o vendes un pack de varios minis? Sí, vendemos un pack de seis Puedes elegir dos sabores ¿De seis o de ocho? Vimos uno de ocho Sí Y Ese ya es como que una empresa que quiera comprar y repartir entre sus empleados, ¿verdad? ¿Algo así? Sí O una fiesta que quiera repartir entre varias personas Sí, también hacemos para eventos Pero más que todo para las personas que de pronto quieran dar un detalle diferente O hasta calmar un antojito, algo así ¿Qué clase de antojito, no? Bueno, las chicas que están embarazadas seguramente van a querer Acá de ese punto, este es más como de frutas, ¿no? Sí Ese es relleno de jalea de fresa, tiene cerezas, fresas, mora Vale, el que está al lado de él, ¿cómo se llamaría? ¿Cuál? Allá al tercero de la derecha, ¿lo ves allá? En el trasero de la cara Ah, ok, bueno, bueno, parece... Pero no sé, parece que tuviera uva, fresa... Sí ¿Sí son de uva? Sí Ese es de mora, mora, fresas... Correcto Y cerezas ¿Cómo se llamaría ese? Ese es de cheesecake, de fresa Ok Vamos a seguir bajando No, esto tiene varias capas, parece una milhoja con chocolate Sí, ese es capas de galleta con Nutella Con Nutella Tiene mucho trabajo, ¿no? Organizar, que te quede bonito Pues que es que no solamente se trata de hacer un producto Sino que sea vistoso, ¿no? Que tenga un buen aspecto ¿Y quién te toma las fotos a ti? Pues me las toma mi hermana, que tiene una cámara profesional O a veces tratamos de recrear lo que de pronto vemos por ahí Y la colocamos ahí y la recreamos muy bien Bien, aquí tenemos otro con Smarties, son Eminem's Que me suena como un rapero, Eminem's Estas son de Smarties, pero el... ¿Cómo se llamaría? La cáscara no la veo café, sino como blanca ¿De chocolate blanco? ¿Manejas chocolate blanco? ¿Cuál? ¿Tú manejas? Ah, sí, chocolate blanco y el chocolate tradicional ¿El chocolate blanco puede usarse en la fuente o no? Sí, también Oh, genial Bien, al lado tenemos una que parece un poco Pero tiene muchas cispitas de... De colores De colores por fuera Está relleno de chocolate blanco y chocolate tradicional Genial Vamos a seguir, aquí seguimos bajando Esta sí tiene pinta de que tiene como cosas de esas que son como aciditas Como unas gomitas aciditas Da la impresión que es así No se alcanza mucho a detallar, pero sí tiene muchos colores Muchas Sí Y al lado tenemos, ahí está la mano inocente de alguien que está sosteniendo Este es un huevo volcán Es un huevo con ambos lados del caparazón El cual nosotros le obsequiamos un martillo Y ustedes al romperlo hace una erupción de Nutella, de chocolate blanco o del chocolate tradicional ¿De dónde salió eso de darle con un martillo? Idea tuya Pues para... Es genial, o sea, es genial, o sea, interesante Porque nadie te vende algo y le dice, dele con martillo para que vea lo que pasa Pero es un martillito chiquitito de madera Genial Este de la derecha, bueno, este parece un chocolate como más entre café y blanco, ¿no? Tiene dos rosas allí, o sí, dos rosas Sí, esos son más que todos personalizados O sea, la gente dice, la quiero así asado y tú se lo vas a hacer Sí Oh, genial De pronto para... De una sirena O sea, no necesariamente se siguen al catálogo que tiene, sino que te dicen cómo lo quieren De pronto para una niña que tenga una colita de sirena Y que sea como un efecto tipo playa Nosotros trituramos galletita para dar como ese efecto de arena de playa Y le colocamos la colita de la sirena ¿Cuánto tiempo ha pasado para entender todo eso? Porque no es de un día para otro Pues aproximadamente como tres o cuatro meses Yo más que todo he aprendido empíricamente Pero también he hecho cursos virtuales Me ha tocado duro porque esos cursos son en brasilero Entonces me toca... Pare de sufrir Sí, me toca poner traductor y todo eso Complicado, yo pensaba que me iba a decir Yo hice unos cursos en el SENA No, en el SENA no hay de esto No ¿Verdad? Más que todo cursos virtuales o también hay emprendedoras Que dictan cursos y uno ahí aprende bastante en el manejo del chocolate Cómo fundirlo, los moldes, el índice de ganancia ¿Tú conoces a Muriel? Muriel, Muriel, una emprendedora en chocolate de acá de Palmira Chocolate Muriel, es bueno que la busques No, no, no Yo pensé que de pronto era con ella que me había hecho algún curso Bueno, yo no sé si ella da cursos Acá tenemos uno, bueno, ese parece de mora también, ¿no? Pero tiene como unos... Ah, ese es relleno de Red Velvet ¿De qué? Red Velvet, es una torta roja Ok A base de una crema hecha con queso crema Y Butter Cream Que es la crema hecha a base mantequilla Ok, ahí lo tenemos más grande Donde le di click porque quería detallarlo Pero eso, eso, bueno, pareciera unas galletas Pero no es galleta No lleva galleta, ¿no? Creo que no A ver, este es el que tú decías de sirenas Este es el que yo decía de sirenas Genial ¿Y cómo haces eso? Bueno, me imagino que tienes moldes para todos, ¿no? Sí, eso se necesita moldes Porque veo allí que incluso tienes, ¿cómo se llamaría? Como una estrella de mar, ¿no? Sí, todo eso lo venden moldes y uno Ya lo matiza con matizantes colores oro O los colores Vamos a esta que tenemos allí en pantalla ¿Cuánto te puedes demorar trabajándola, haciéndola, pues, mejor dicho? Aproximadamente una hora o dos horas ¿En serio? ¿Tan rápido? Porque me toca fundir el chocolate Colocarlo en el molde Es que es muy rápido Yo veo eso y creo que me gasto todo el día Y pues ya bastante proceso, pero... Claro que sí, claro que sí Vamos a ver más Es que esta llama poderosamente la atención Esta tiene pinta de ser más frutas Y metías en un chocolate, ¿no? Sí ¿Tenés mora, fresa? Mora, fresa ¿Cereza será? Cereza Y viene rellena de tres leches con fruta picada Genial Y Nutella ¿Hacés algo para diabéticos o no? Pues en eso estaba pensando En sacar una línea para aquellas personas Que de pronto tengan una dieta baja en azúcares O baja en grasas O aquellas personas que tengan de pronto Algún problema de salud Que les impida Pero que, en fin, pues puedan Quieran calmar su antojito Entonces estamos pensando en Crear algo a base del chocolate semiamargo Que es el chocolate más Como más sano Incluso que creo que le puede hacer provecho A los diabéticos Comer ese tipo de chocolate Sí, porque el chocolate tiene varias enzimas Fibra, vitamina B Y este A base de hacer de pronto un chocolate con tres leches La tortita hecha con harinas integrales Leche de coco Leche de almendra Algo súper sano Que de pronto no les vaya a afectar O sea, un poco de daño Suena genial Suena Y es que hay muchísima gente con diabetes Que quiere disfrutar de algo Que no les haga daño Pero que sí Se acerque mucho A lo dulce Que es esto, ¿no? Sí Aquí tenemos otro con Smarties Yo le digo Smarties Es que en Estados Unidos creo que se llama Smarties Sparkies O Sparkies Otros le dicen Sparkies Sí, correcto Esta parece más que una torta Aunque es un huevo Me imagino Pero al revés Sí, eso es un huevo Es mini Sí, es un huevo que es abaté de chocolate Y viene relleno de mini más melos Oreo y milo El cual nosotros al verterle la leche caliente Explota y hace una bebida caliente súper deliciosa ¿En serio? ¿Eso explota? Sí, es una chocobomba Míralo, ya se abrió, ¿no? Genial O sea, que ese es lo que se recomienda allí, ¿no? También manejamos este en escala gigante Pero ya él viene por dentro con una torta de tres leches Y nosotros le damos una crema a base de chocolate La cual ustedes deben calentar Y al echársela Lo que hace es suavizar el cascarón Y este... Remojar mucho más el postre Es súper deliciosa Por ahí está ril ¿Eso también es brasilero? Yo nunca había visto hacer eso Sí, por ahí está ril Este dice huevo gigante relleno de red Red velvet O sea, rojo velvet Orio y ganache de chocolate blanco O buttercream Bueno, muchas palabras aquí que no conocía ¿Qué es el red velvet? Es una torta roja El cual viene rellena de una crema hecha a base de queso Y la buttercream es una crema hecha a base de mantequilla Ok Me saltó uno porque me llamó la atención esto Estos son mini huevitos ¿Esto es madera? ¿Un tronco de madera? Sí Es parte de la forma como lo adornas, ¿no? Sí Para tomarle la foto Bueno, no siempre el tronco va a ser idéntico, ¿no? Seguramente lo vas a conseguir algunas veces de una manera y de otra ¿Este cómo se llama? Bueno, ahí dice Huevo relleno de jalea de mora o fresa Biscocho, ganache de chocolate blanco ¿Esto viene siendo mini dentro de los mini? Sí Está el mini y está el gigante El mini mide aproximadamente 7.5 centímetros de largo Y 4 de ancho Y el gigante mide 18 centímetros de largo Y 14.5 de ancho Bueno, excelente Te sabes hasta las medidas Pero ahí tenemos dos tamaños, ¿no? En esa foto O se quiso agrandar uno para la foto Sí, está el mini y está el que... Pues ese es mediano, pero... Ok, listo O sea, no lo manejamos Vamos a ver Este señor se llama huevito relleno en caparazón de chocolate blanco Relleno de crema chantilly Red velvet, uvas, moras y fresas Ay, Dios mío Lo que están viendo esto Me va a dar ganas Y vamos a llegar a esto Que fueron los que más me sorprendieron Cuando vi tu Instagram Me sorprendió mucho este de acá Mira, este que es como blanco Como en cuadritos Y este de acá que está abajo Que es... Sí, tiene la forma de huevo Pero lo que está pegado ahí Y no tiene mucha forma Es como... Como raro, ¿no? Me llama la atención por eso ¿Qué son estos señores? El de allá es el chocolate Hershey Ok Este de acá arriba, el blanco El blanco Y el de acá es almendras Con chocolate O sea que tú te vas a la tarea De cortar el Hershey Cuadrito por cuadrito Para armar esto Sí Y ahí se van varios, ¿no? Varios chocolates Son los huevos volcanes Que por dentro vienen relleno De chocolate blanco Tradicional O Nutella ¿Qué es? ¿Se le llama volcán Por alguna razón especial? Porque A ustedes Al romperlo Hace como una erupción Y eso Ya, este es el tema Del martillito Pues eso sí no va en el leche Caliente No O el que lo quieran meter Pues ya es cosa del mercado Este también me llamó Mucho la atención Cuando vi Tu Instagram Mira esa hermosura Ese es el huevo Volcán Ese también Tiene oreo Parece que fuera que eso Tiene oreo Sí, ahí están los pedazos Oreo, brownie No me digas que también Te demoras una hora Haciendo eso Esto tiene Mucho trabajo No, eso tiene más trabajo Siempre yo trato De que las personas Pidan un día de anticipación Claro O Por la mañana Para nosotros Entregárselo por la tarde Tiempo suficiente Y el domicilio es totalmente gratis Acá en la ciudad de Palmira Buenísimo Este Oreo Es un huevo también Sí Lo que pasa es que tú tienes Las versiones de huevo completo Y medio huevo ¿No? Este es un huevo completo Los rellenos casi siempre Son por la mitad Para que se puedan Ver Ok Ya Y este es una hermosura Parece de verdad un pescado Ah, este es el que le comenté Que uno tritura la galletica Y queda simulación Que fuera como la playa Pero Y el molde ese ¿Es un molde de pescado? Sí, ese es un molde de cola de sirena Oh Es pescada la cosa No es pescado Sino pescada Wow Pero no Es que yo no acabo aquí Yo no creo que tenga 20 modelos Debe tener más Este Da la impresión Que fuera Oreo con Con Nutella Con Nutella Pero la parte de afuera Ah Sí Nosotros trituramos La Oreo Y Después le colocamos El chocolate blanco Para que quede Y eso que tiene forma de rosa ¿Lo haces a mano O es un molde también? No Eso es una manga pastelera Ay Y ella va saliendo así Pero tienes que Tener pues La cancha De hacer el movimiento Y poder tener esa figura Pues Casi A veces queda así A veces Queda un poquito más Claro Nunca va a quedar igual ¿No? Sí Este es un video Ya es alguien degustando De tu producto Es que No sé quién te hace Los videos y la foto Pero es que Mira Dale impresión Y que me lo voy a comer yo Y se queda ahí esperando Cómprame Ay 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 Buenísimo Buenísimo No Aquí no vamos a parar Esto ya es otra cosa ¿No? Estos son mini huevitos Siguen siendo mini huevos Ok Ah bueno Porque es que vi este primero Sí No Genial Buenísimo Bueno Tú me dijiste que tenías Tres emprendimientos Y yo te dije Vamos a hablar de los tres Este es el principal Este es el que estás Concentrado en este momento Sigues teniendo Tu Empresa Para Para Trabajar el tema De las fuentes Se llama Fuente de chocolate Palmira Si la encuentran en Instagram La pueden buscar Tiene también Muy buena cantidad De seguidores 1500 seguidores Excelente Esta si tiene más tiempo ¿No? Esta cuenta Si esa Tiene desde que comenzó La pandemia Como yo le comenté Estaba como buscando Un ingreso extra Y Me dio la oportunidad Más o menos tus años Un poco menos Si Me dio la oportunidad De Bueno La voy a seguir Me di cuenta que no la seguía La voy a seguir Se llama Fuente de chocolate Palmira Así la encuentran en Instagram Tenemos ahí un icono Este que está acá Que es como una fuente De chocolate Casualmente Aunque parece Hay una torta de tres pisos Pero es una fuente Si Una fuente Y aquí que tenemos Bueno Algunos productos Tú me dijiste Que de pronto Este lo manejaba Un familiar tuyo Pero Bajando 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 Podemos ver Cómo es una fuente De chocolate Aquí está La famosa fuente De chocolate Esto Ya son adornos extras El cliente te dice Vamos a poner fresas O esto ya lo hace el cliente Tú te concentras solamente En la fuente ¿Cómo es aquí la cosa? Pues ya manejo varios combos Lo que es la fuente sola Sin chocolate Ya la persona se encarga En fundir el chocolate Y comprarlo Que es mucho más económico Que no es Si te la daña No Yo siempre le trato De explicar Sí Y también manejo Más combos Con fresitas Con uvas Con brochetas Galletas También manejamos Con lo que son Los toppings Y ¿Qué significa topping? La persona Coge La fresita La unta Con el chocolate Y ya después Le puede colocar Lluvia de colores Maní Oreo triturada Y queda Súper deliciosa Pero fíjate que tú me dices Que todo esto lo estudiaste En En Páginas de Brasil O como No ¿Será un repostero? ¿Esto se llama repostería También o no? Sí Eso también es repostería Pero eso sí Yo lo aprendí empíricamente Buscando por YouTube Como le comenté Me tocó primero Alquilar una fuente Pedirle asesoría A la muchacha Cómo se trataba Todo lo que era Este campo Para así yo Empezar A emprender Con este Alquiler Excelente Bueno ahí tenemos Esto de abajo Es ¿Cómo se llama esto? Barquillos Galletas Capri Másmelos Fíjate que yo Yo conozco mucho De Venezuela Porque vive en Venezuela Y esto en Venezuela Le llaman pirulino O pirulín ¿Sabías? Sí Yo los he visto ¿Sí te llamaba ese nombre? Pirulín 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 más menos Y Pero hay dos tipos Pero ellos No vienen Rellenos de chocolate ¿Los de ella? Sí Sí Traen chocolate También por dentro ¿Sí? En el centro Sí Pues no sé si habrán Los que no Pero los que yo comía Ese no trae Ese viene Ah este no Pero el que está al lado Se parece más De chocolate Que el otro Sí Es como más café O sea Aquí por ejemplo Este es algo Que se lo alquilaste a alguien Y lo tomaste en la foto Sí ¿Fue así? Vale Entonces en este caso Tú sí suministraste Todo lo que está alrededor Sí Ella me pidió Todo el combo Menos los dulces Los dulces Ya ¿En cuánto tiempo Tú das una cotización? Si alguien quisiera saber ¿Cuánto cuesta Una presentación Como esta O parecida O al gusto Del cliente ¿No? Pues yo manejo Varios combos De diferentes precios Y ya la persona Elige cuál Cuál le gusta más ¿Cuál le interesa? Ajá Vale ¿Se puede decir precio Y esto cuánto costaría Si yo lo fuera alquilar? Pues manejamos Lo que es la fuente Solita Sin chocolate Y sin nada 19 mil pesos Ya con dos libras ¿Eso es por horas? ¿O por cuánto? Sí Por cuatro horas Ya que la fuente No puede estar Más de cuatro horas Prendida ¿Por qué? Tiene su tiempo Pues de Sí Tiene su tiempo ¿Por cuatro horas? ¿Se apaga solo O la persona Tiene que apagarlo? No La persona Tiene que apagarlo Ahí tiene que estar Muy pendiente ¿No? Porque si se les pasa Apagar fuente No Nosotros Pues llegamos Y ya ¿Te ha pasado Que se han dañado Una o no? Sí Ya me ha pasado Esas fuentes Son súper delicadas ¿Le podemos hacer Un timer? Yo soy electrónico Que te dure 20 minutos Y se apague sola ¿Cuánto es? ¿Cuatro horas? Cuatro horas Y se apague sola No tiene mucho Pero si pueden poner Un temporizador Sí ¿Este es otro cliente También tuyo? Ah Ese es de los Pues antes alquilada Lo que era La crispetera También Ok Porque este chocolate Tiene dos tonos O es un defecto Que tiene como Más café arriba Y cuando cae Se ve más blanco O es una Un juego de luces Allí Sí No Él es Totalmente Oscurito Y Pero también Manejamos chocolates Personalizados Del color Que quiera la persona De pronto Si es para un Baby shower Se le coloca La fuente blanca Y ya La persona Coloca el color Que ella quiere Rojo Azul Rosado O sea El chocolate Saldría blanco Pero tú tienes Como tintes Ajá Tintes O sea ¿Puedo hacer chocolate azul? Sí Le colocamos un poquito De colorante Comestible Y se pinta Azul De pronto Para una revelación De sexo De bebé Ah Buenísimo Claro También me lo han pedido O rosa O azul Sí Por ahí tengo un video De una muchacha Vamos a ver si vamos con él A ver Ah mira Este es rosado Buenísimo Buenísimo No sabía que se podía hacer así Sí Ah eso está genial No tampoco sabía Yo disfruto Con personas como tú Mira ahí se ve amarillo Y azul No Una es de quesos Acompañado De doritos Sí Y el otro Sí es azul Genial Buenísimo Chocolate azul Me sorprendes No sabía que se podía Ni siquiera me lo había preguntado Jamás en la vida Pero queda el sabor Igual al chocolate blanco Esa es una revelación De sexo de bebés Genial Y ahí la muchacha Y ahí la muchacha Que iba a tener Una niña Sí Que la fuente Pintó rosa Buenísimo Buenísimo Genial Oh me encanta esto Más allá de lo sabroso Más allá de lo sabroso que se ve Mira la gente Como está alegre allí Y tener ese efecto En una reunión En una fiesta Le da mucho Algo diferente Mucho estilo Sí Genial Es que no es cara 19 mil pesos El alquiler No es caro Pues obviamente Contemplar Lleva muchas otras cosas Que hay que sumar Pero para empezar No es caro Sí A mí me imagino Que la gente Lo va y lo busca O tú lo llevas hasta allá Porque también Sí Yo hago el domicilio gratis En caso de que El alquiler Sin chocolate Nosotros le damos Las instrucciones La manera en que Debe fundir el chocolate Colocarlo Buenísimo Bien Entonces este era El segundo emprendimiento O el primero Mejor dicho Que todavía se mantiene Y aquí está El tercero El que queríamos hablar Este se llama BS O se pronuncia De alguna manera BS BS Beauty Palmira BS Beauty Palmira También tiene Muy buena cantidad De seguidores Dice acá Solicita nuestro catálogo Pulsando el siguiente link Si yo hago clic allí Vamos a ver ¿Para dónde me mandan? Ah para el whatsapp Para el whatsapp Que ahí está un catálogo Sin embargo Bueno vamos a seguirlo Porque no lo estoy siguiendo Sin embargo Vamos a bajar Y aquí está Obviamente Lo que tú vendes ¿Qué es Luxury? O mejor dicho ¿Qué es BS Beauty Palmira? ¿Qué vendes acá? Productos Principalmente Comencé vendiendo Productos Victoria Secret Originales Victoria Secret Replicas 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 que traemos De Panamá Que son de excelente calidad Y después quisimos Anexarle lo que es Anchetas Buquet De pronto una persona Quiere dar un regalito Súper hermoso Y exclusivo Entonces Cotiza con nosotros Le ponemos rosas naturales También manejamos lo que es Los osos de rosas Que es hecho a base De rositas artificiales Es la especie Como de un peluche Ahí Y un oso Lleno de puras perlas Un oso puro De puras perlas ¿Sería ese de acá? No Estamos abajo Ok Entonces Ya este es un tema De perfumería ¿Se podría decir? ¿Cómo lo llamaríamos? De perfumería Y de Anchetas ¿Cremas? ¿No? Sí, cremas también Crema Ropa interior Todo lo relacionado Victoria Sica Y esto Tú lo tienes Allí para De una vez Adquirirlo O se te pide Y luego Tú lo entregas ¿Cómo es? Sí Lo que es Los más Tradicionales De ahí Las fragancias Más tradicionales Sí las tenemos Disponibles Pero de pronto Como hay ediciones Limitadas Y todo eso Sí es por encargo Ok Y los ositos De rosa Sí son Entre inmediata Genial Genial La cacheta Bueno entonces Bueno por donde la mire Usted es una emprendedora Múltiple Cuéntame algo Estefani Regálanos Las redes sociales Otra vez Regálanos por favor Los teléfonos Para que la gente Te pueda hacer Contacto Por whatsapp Si te pueden hacer Llamadas de teléfono Cuéntanos ¿Cómo te contactan? Por favor Bueno con lo que es El tema de los huevitos De chocolate Nuestro instagram Es huevos De chocolate Palmira Y con lo de la fuente De chocolate Nuestro instagram Es fuente De chocolate Palmira Y con los productos De victoria Secret BC beauty Palmira Todos estos tres Emprendimientos Manejan El Número 322 604 6266 Me pueden escribir Al Whatsapp O si no también Los podemos atender Al DM Bien Correos No ¿Verdad? Todo más rápido Por whatsapp Que por otro lado Bueno de hecho Creo que yo te constate Por instagram ¿No? También me respondiste Muy rápido Allí Estamos viendo Otra vez El obsequio que nos trajo Dice Palmira TV Una hermosura De obsequio ¿Qué valor tendría Este huevo en el mercado? Y así personalizado Pues ese huevito Es un huevito A base de chocolate Con baño de oro Relleno De galletas Mouse de Oreo Cerezas Y Oreos Tiene un valor De 35 mil pesos Tiene Es de una escala gigante De 18 centímetros De largo Y 14.5 De ancho Buenísimo Y este igual O sea Por favor Cualquier pedido De un día para otro O muy temprano En la mañana Para poder que te dé tiempo De entregártelo En la tarde Ok Y este otro ¿Qué valor tendría? Ese es Una Simulación De cheesecake De limón Viene relleno De galleta Triturada Pie de limón Y Nutella Este tiene un valor De 15 mil pesos Domicilio gratis También manejamos De Ferrero Rocher De cheesecake De maracuyá De red velvet Bueno Muchísimas Buenísimos No Yo estoy delitado Esto es una obra de arte Mi esposa le dijo Hace un rato Le dio la bendición A sus manos Porque este es un trabajo Muy muy de Manual ¿No? Hay que tener Mucho Tacto Mucho Sí Y sobre todo Me imagino El tiempo Que tú has estado Practicándolo Porque no es De un día para otro Que se aprende Y además Me parece súper genial Creo que eres una emprendedora Que vales mucho Vales mucho Porque te has Enfocado En mirar Hacia afuera De Colombia Y traer Eso que te impacta En este caso De Brasil Y ofrecérselo Al público Palmirano Yo estoy encantado Con todo lo que me has mostrado Muchas gracias Me parece Me parece que tienes Mucho futuro Con este tema Muchas gracias ¿Alguna mensaje final Que le quiera dar A los palmiranos? Bueno Nuestros productos Son hechos Con mucho amor Para ustedes Y sobre todo Tratamos de cuidarlos A ustedes Y cuidarnos nosotros En el momento De la elaboración Manejamos todo Nos tomamos muy en serio Lo que es Las medidas de bioseguridad La colocación De guantes Tapabocas La buena Desinfección De frutas Para Para brindarles Todo lo que es El cuidado Y bueno También les quería comentar Que Las compras A nosotros No solo No benefician A nosotros Sino Ustedes también Benefician A la economía local Y al campesino Ya que nosotros Al comprar Lo que es Las fruticas Los ingredientes No Acudimos Lo que es A un A un supermercado De cadena No Nosotros tratamos De ayudar Lo que es Al campesino Dirigirnos a la galería O aquel puestico De un campesino Que veamos por ahí Tratamos de comprarles De ayudarles Y así Reactivar la economía En Palmira Y ayudar mucho Al campesino Y en cuestión De los moldes Nosotros tratamos De comprarlos Con De pronto Alguna emprendedora Tratamos Tratamos de ayudarlas Y bueno También No nos benefician A nosotros Sino A la economía Y la reactivación Si, lo que se llama Un empleo en directo Allí, ¿no? Si, tratamos De De ayudar Mucho al campesino Y a otros Emprendedores Que también Como yo Está luchando Por sus metas Luchando por sus sueños Y Tratamos De ayudarlos Bueno, genial Mientras tú estabas Conversando Estaba creando Un reel Ahora voy a crear Una historia Aquí En Palmira TV Listo Bueno, también se fue Para la historia De lo que ya había grabado Estamos Con Stephanie Gutiérrez De Huevos De chocolate Palmira Además tiene Dos emprendimientos más Que les ofrece A todo el público Palmirano Para los que se quieran Apuntar En lo que ella hace Entre otras cosas Pues también Alquila Fuentes de chocolate Para reuniones Para fiestas ¿Cómo se llama? ¿De De Develación del sexo De un niño? ¿Es así? ¿O cómo es? Sí, revelación Del sexo De un bebé Revelación del sexo De un bebé Así que está genial Todo lo que ella hace Yo creo que No hay emprendedores Como lo que ella está haciendo Sobre todo Porque ella mismo Ha buscado En el extranjero La manera de Aprender y entender Lo que está sucediendo Fuera de Colombia Eso es súper importante Para cualquier emprendedor Y además de eso Pues te ofrece Algunos artículos De Victoria's Secret Así que Por donde usted la mire Tiene la posibilidad De querer Algunos de sus productos ¿No? Desde el alquiler De las fuentes La diversidad Que tiene En modelos En su catálogo De huevos De los rellenos De los rellenos De los rellenos ¿Verdad? Y pues genial ¿No? Te felicito Buenísimo Que hayas venido Agradecido De que hayas estado aquí Y me parece Chao, chao Chao, chao Semepal Centro de mecanizados Ofreciéndote calidad Y diseño Realizamos toda clase De proyectos En todo tipo De materiales Camas temáticas En todos los estilos Camas abatibles Mobiliario multifuncional Mesas Juegos de sala Comedores Juegos de alcoba Exclusividad Y diseño Así que los invitamos Para que nos sigan En nuestras redes sociales Como Facebook E Instagram Arroba Semepal Trae tu idea Que nosotros La hacemos realidad Chiquitines Refuerzos escolares 15 años de experiencia Usamos tecnología Para estimular El aprendizaje Profesora Gilsi Rodríguez Chiquitines Refuerzos escolares Calle 36 Número 2423 En el barrio Obrero de Palmira Whatsapp 314 330 3535 Chiquitines Refuerzos escolares Ciclo Jogar Responsabilidad Y cumplimiento Reparación Y mantenimiento De bicicletas Repuestos de calidad Rapidez Y excelencia Ciclo Jogar Calle 37 Número 2419 En el barrio Obrero de Palmira Ciclo Jogar Whatsapp 321 799 0738 Ciclo Jogar Responsabilidad Y cumplimiento Cronómetro CrossFit Hecho en Colombia Apoya la industria nacional AMRAP EMOM Conteo ascendente Conteo descendente Tabata Reloj de tiempo real Alarma sonora Escriba el tiempo que quiera Con teclado Controles remoto Opcional Y Apple Android Chasis en aluminio Y acrílico Un año de garantía Cronómetro CrossFit Hecho en Colombia Contactos 312 712 4154 Palmira TV Palmira TV Presenta Palmira TV Palmira TV vende. ¡Te esperamos!